Hoy empezamos nueva serie, hola a todos y bienvenidos a esta nueva sección para el canal de noticias en la cual la quiero componer de cuatro componentes, nunca mejor dicho, básicamente la primera vamos a analizar todas las noticias más importantes durante el día, durante la noche, os lo haré por la mañana muy pronto para que podáis escucharla cuando estéis desayunando o cuando queráis básicamente. Luego analizaremos el tema de las métricas, también cómo está el tema del vencimiento de acciones, analizaremos también las noticias diarias que tengamos muy importantes para el día de hoy que pueda hacer subir el mercado o bajar el mercado y por último intentaremos analizar un poquito el mercado que se supone que creemos que va a hacer, cómo se está comportando y también me gustaría que en los comentarios me digáis criptomonedas que os gustaría que analicemos. Así que empezaremos con las noticias que siempre las sacamos del canal de Cointelegraph en inglés, muy importante. Empezamos con la noticia muy importante y es que el CEO de Bitfinex publica pruebas de reservas en medio del fiasco de la bancarrota de FTX. Muy importante, se ha visto lo que ha pasado con FTX que al final no está respaldado por nada, todo lo que han incumplido y al final la caída que ha tenido. Una caída súper importante desde los 20 dólares hasta los 2 dólares, una caída increíble. Pues esto está forzando a que los exchanges como son Binance, OKX, KuCoin, Crypto.com pues empiezan a poner las pilas y empiecen a dar pruebas y dar confianza para que los inversores no se vayan de sus exchanges y empiezan a mover el dinero del banco. Al final lo que quieren hacer, ellos también son como si fuesen propios bancos y lo que quieren hacer es que la gente acumule su dinero ahí, tanto cripto como fiat. Entonces pues bueno, aquí tenemos directamente que están aportando pruebas que esto nos viene bien a nosotros, sinceramente es una noticia más o menos positiva la cual nos viene bien porque podemos tener más respaldo de que realmente los exchanges en los que estamos pues tienen un respaldo detrás, que tienen su dinero, que está todo guardado y que está todo, no es todo humo como ha sido en FTX. Así que bueno, pues eso, aquí nos explico un poquito la noticia como yo os intentaré explicar las noticias lo más rápido posible para que no se haga demasiado extenso y así no tenéis que leerlas, pero siempre la tendréis abajo en la descripción si queréis echarle un vistazo a la noticia a vosotros mismos. Y bueno, aquí podemos ver directamente que están presentando ya los papeles como veis, directamente Bitfinex pues ha actualizado por última vez el 11 de noviembre y aquí tenemos todo y es lo que están haciendo para que después nosotros no tengamos que estar buscándolo sino que ellos ya no nos están dando para que veamos que realmente estos exchanges pues sí que están siendo, lo están haciendo bien, están respaldados y están siendo pues como tiene que ser, ¿vale? Así que bueno, ahí tenemos esta primera noticia y como segunda noticia quiero enseñaros esta de fondo de FTX, muy importante porque están habiendo cosas muy raras con movimientos de Ethereum, de Luna, de USD con el tema de fondos de FTX, así que mucho cuidado con USDT y esto puede ser por procedimientos de bancarrota, que es bastante probable por amenazas internas, que no estén aquí tomando un poco el pelo o un hackeo, que es la que más se descarta, ¿vale? básicamente pues han acumulado 83.878,63 Ethereum, que son un valor de 105,3 millones de dólares en solo dos horas y lo están moviendo por ahí a diferentes carteras mucho llevar cuidado porque también tenemos 130 compañías con FTX que ya han colapsado las cuales pueden ir colapsando más sabéis que el titular de FTX, Sam Backman, pues ha directamente ha dimitido, ha renunciado, ¿vale? el CEO de esto de FTX y bueno, podemos ver movimientos extraños en las carteras como he visto, esto lo han visto pues a las 9.20pm de ayer, ¿vale? de la noche y bueno, podemos ver directamente algo así bastante, bastante extraño luego podemos ver que bueno, se encontró que el propietario de la billetera intercambiaba 26 millones de Tether a DAI, que es otra criptomoneda estable a través de este exchange mientras aprobaba USDP una moneda estable emitida por Paxos así que mucho cuidado porque están haciendo movimientos extraños aquí también nos informan que se descarta más o menos que sea un hacker porque un hacker pues lo enviaría directamente a billeteras suyas para sacar dinero en este caso pues no, están siendo como billeteras de FTX pero están repartiendo el dinero, es una cosa extraña llevar mucho cuidado porque esto puede llegar a que no se estén sacando dinero por directamente yo ganar dinero mucho cuidado, ¿vale? con FTX, no sé si estáis dentro del proyecto pero yo de vosotros pues llevaría bastante, bastante cuidado y si estáis dentro del exchange, etc. luego tenemos el tema del vencimiento de acciones como veo tenemos en 17.000 también tenemos, bueno, posibles bostokes con 15.000, 16.000 donde se está posicionando más la gente no está muy alcista, digamos, en el mercado esto lo analizaremos y si queréis que os explique mejor cómo funciona todo esto, pues os lo diremos en próximos vídeos hoy noticias de respaldo noticias que puedan afectar mucho al mercado no tenemos, como veis no hay noticias ayer sí que teníamos algunas pero ninguna así muy muy fuerte porque al final los países, aunque aquí veamos que esta es fuerte en Reino Unido y todo esto pero al final las fuertes fuertes son en Estados Unidos y en Japón, en China, eso es la más fuerte, vale digamos, las demás, pues bueno, son noticias como si es una noticia fuerte en España no afecta al mercado y bueno, luego tenemos una noticia mañana que veremos mañana porque esta es una sección que quiero hacerla diariamente y bueno, tenemos directamente el gráfico de Bitcoin que ahora mismo, pues sinceramente, pues lo veo rankeando tocando mínimos de 16.000 y tocando máximos de unos 17.000 que lo veo demasiado alcista 17.600 ahora mismo estamos en 16.700 y lo veo un poco rankeando, sinceramente el fin de semana no hay noticias muy relevantes a no ser que pase algo como un cisne negro como FTX no creo que lo veamos muy por debajo ni muy por encima si hay alguna noticia súper buena no lo creo porque hoy no hay noticias así que nada, vamos a ver cómo va esto yo veo directamente rankeando el fin de semana a Bitcoin y ya veremos cómo inicia en el inicio de semana así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy esta primera sección del canal y nada, que en los comentarios déjenme qué criptomoneda que les canalice de qué os gustaría que hablase y nos vemos en siguientes vídeos y en próximas noticias si queréis estar informado de todo no olvides suscribirte, darle a la campanita y nos vemos mañana adiós